¿Qué sería lo más conveniente aquí en esta reforma? Pues mira, yo modificaría de Pemex para empezar el sindicato, pero ya lo propusimos y no quiso el PRI. Se propuso que todas las cuotas sindicales sean voluntarias, todas, en vez de obligatorias, porque ahorita te lo descuentan si tú trabajas en el gobierno. Yo hasta hace un año trabajaba en el gobierno y me acuerdo que te llega tu cheque con 20 claves. Estos de liste y estos de no sé qué y estos de no sé qué. Y por ahí está tu cuota sindical. Entonces cada 15 días le entregan al sindicato una millonada. Entonces es muy fácil de resolver este problema. Te digo que sean voluntarias. Hay que modificar el Consejo de Administración de Pemex, es muy político. Habría que crear otra empresa distinta a Pemex para el tema del gas, que te acabo de decir. Hay muchas cosas que hacer. Invertir mucho junto con todas las universidades nacionales para desarrollar la tecnología mexicana. Invertir en la industria naval. ¿Por qué México no tiene industria naval o muy poca? Pues porque todo se compra afuera. ¿Cuál es su evaluación a este primer año? Recesión y conflicto social. Mucho conflicto. Con todo mundo. Ya se pelearon con la frontera norte, con los maestros, con los empresarios, con... No sé quién les falte. ¿A cómo van? Autoritarios, ¿no? Soberbios. Pelearonse con todo mundo. Hace un sexenio muy largo. No, hombre, si apenas llevamos ocho meses o nueve. Diez, ¿no? Volviendo a la región, señor Ebrard, viene acompañando a un senador del PT a su informe. ¿Esto nos sugiere coincidencias políticas, amistad con él? Sugiere primero que es un senador que respeto y desde luego que tenemos muy buena relación personal. Debo decir que las personas para mí son más importantes que los partidos. Ya la marca, ya no te recomiendo. No te andes confiando en las marcas porque... ¿No? Eso de que los Hondas son muy buenos y te dan buen servicio, no. Entonces, hay que ver de qué personas estamos hablando y es una persona que respeto y por eso vengo. Y por otra parte, desde luego ha tenido una posición muy clara en el Senado de carácter progresista. O sea, por ejemplo, es de los que ha elevado su voz contra esa reforma fiscal. ¿Su opinión del pacto pro México? Está muerto ya. Estamos viendo dónde lo vamos a poner. Está muerto. Primero hay que hacerles falta de defunción y luego darle cristiana sepultura. Llegó el presidente de la república y se le olvidó. Fíjate, él es el jefe del pacto. El pacto es como un nuevo partido. Entonces, tiene su ala derecha, que es Gustavo Madero, y el ala izquierda, que no sabemos quién sea. Porque casi a la izquierda no tiene. Bueno, para lo que voy es... El presidente de la república llega y presenta su propuesta de reforma energética. Él solo los pinos con su gabinete y su partido. Pues, a mi leal saber y entender, si estamos hablando de un pacto, debiera esperarse que se pusieran de acuerdo los que están en el pacto. No que cada uno presente su propia reforma. Pues salió él y puso el mal ejemplo y dijo, a mí lo que me interesa es el petróleo, ese se acabó. Oye, parece un manatazo, ¿verdad? El PAN presentó la suya y el perro de la suya. Entonces, para mí, desde ese momento, el pacto ya no está funcionando. No es que yo lo diga, es que así se ve. Lo mismo pasó con los impuestos. Sale el presidente, manda su iniciativa. El PAN dijo una cosa, el perro de ahora va a decir otra. En fin, cada quien está presentándose. Yo creo que a lo que vamos, pues, es a los acuerdos parlamentarios. El pacto no veo yo que vaya a seguir funcionando, porque, ¿cómo va a seguir funcionando el pacto con esas diferencias? Señora, dijo algo muy interesante hace rato en la conferencia y volviendo a la reforma hacendaria. ¿Para qué elogirá el gobierno federal recaudar el bien? Traen una cosa difícil, decía yo, se me hace una propuesta absurda la que hacen para el 2014, porque, por un lado, te cobran más impuestos finalmente, que es retirar recursos a los particulares, por un lado o por el otro de lo que están haciendo, y al mismo tiempo quieren aumentar el déficit, la deuda, a cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Esto ha pasado inadvertido, es el déficit más grande que tendríamos en México de las últimas dos décadas, cuando menos. Se me hace absurdo una cosa con la otra. Quitar, si tú cobras impuestos, frenas. Hazte cuenta que tú vas en el coche, tú eres el que va manejando, videgaraje. Piénsalo por un momento, no es personal. Bueno, va manejando. Va manejando videgaraje. Bueno, de pronto mete el freno, impuestos, subejercicio. Pero al mismo tiempo le mete al acelerador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese vehículo empiece a perder la estabilidad. Creo yo que estamos en eso ahorita. ¿Por qué le urgen recursos al gobierno? Le urgen recursos porque quiere aumentar el gasto. Entonces, quieren cobrar más impuestos sin explicar nada respecto al gasto. Quieren tener posibilidades de gastar y gastar y gastar. Y además, pedir que la deuda se suba a cuatro puntos del producto. Y con una recesión, pues peor. ¿Qué visión tiene Marcelo Hebrado en el futuro inmediato? ¿Cora sigue con el regreso del PRI a los tíos? Bueno, pues yo creo que hay que hacer... Nosotros tenemos una obligación ética. Todos los que estamos en una idea hacia el futuro, diferente a lo que está viviendo México. O sea, ¿qué me motivaría a mí? Primero, la pobreza en México sigue creciendo. ¿Cómo es posible que... Dices, ¿cómo puede ser que un país en donde han aumentado las exportaciones, donde ha subido el precio del petróleo, sigue aumentando el número de pobres? Es un ejemplo, pero primordial. Quiere decir que vamos mal. Acceso a educación superior seguimos en 28%. Corea del Sur tiene 92%. 92%. Eso es lo que va a cambiar la sociedad, el día que cambiamos ese dato. Bueno. O sea, hay que cambiar de rumbo. Entonces, la pregunta esencial que nos debemos hacer quienes estamos en la arena política o quisiéramos estar, es, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres tener un cargo? Eso es más fácil. Porque te acomodas. ¿No? El PRI tiene una vocación acomodaticia impresionante. O sea, todo como lo que se llama el maiceo de Porfirio Díaz, ya se sofisticó. ¿No? Bueno. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Tenemos que organizar un frente con un proyecto distinto para el país. Eso yo creo que es la tarea que tenemos por delante. Y es el imperativo moral categórico o el imperativo ético categórico para la oposición que pueda llamarse así. En pocas palabras, 2015 a 2018 tenemos que hacer un gran frente, una sola candidatura a la presidencia y ganarle al PRI la presidencia de la república con todo el aparato que tienen. Que es gigantesco. Pero ya ves que no está funcionando con todo y que tengan ese aparato. ¿Y Marcelo Ebrard va a encabezar a este frente? Yo quiero participar y podría encabezarlo. Pero no quiero presentarme como el inevitable. Ya sabes, Salvador y nada. Esas cosas no me gustan. Lo que hay que decir, hay que ser modestos. ¿Puede uno contribuir? Perfecto. Entonces hay que contribuir. ¿Alguien más lo puede hacer mejor? No lo sé. Veámoslo en 17. Si hay alguien que lo pueda hacer mejor, lo apoyamos. Ya lo demostré yo en el 2002 cuando se hizo la encuesta. Pero también que no me digan tú no. Bueno, yo por qué no. ¿Y esto incluirían llanzas compartidas como el PAN, por ejemplo? Yo pensaría que hiciéramos un... Pero frente enorme. Claro. La elección del año 2000 nos debe servir mucho. Para que tengamos claro que no basta con que le ganes al PRI. Depende de qué vas a hacer. Porque ya le ganamos al PRI entre todos. Y ya viste. El señor que pusimos ahora dice que votemos por el PRI también. Nos está regresando. ¿Qué cosa? Bueno, hay que hacer un buen programa para la eventualidad de que se gane, ¿no? Ahora, ¿vale la pena o no? Pues sí. Claro que sí vale la pena. Mañana a ver, no lo va a esperar. No. Yo voy a estar hoy aquí en el informe de nuestro amigo. Me regreso. Tienen un vuelo a la medianoche para estar mañana allá en el Distrito Federal. Y le deseo lo mejor a Andrés, ¿eh? Ojalá y le vaya bien y que saque adelante su partido. ¿Es esta salida de Andrés Manuel o esta creación de su partido benéfica? ¿Divide la izquierda? ¿La diversifica? ¿Cuál es la lectura que se le puede dar? Yo creo que en el corto plazo, en lo inmediato, o sea, de aquí al 15, pues lo que te obliga a competir es la primera vez que la izquierda, si tú revisas la historia de la izquierda mexicana, del Partido Socialista Unificado de México, y así subsecuentemente hasta la fecha, todo fue unir. Hoy estamos en lo que llamaríamos una diáspora de la izquierda, en el corto plazo. Yo lo que estoy pensando es el día siguiente a la elección del 2015, que los diferentes conformaciones progresistas, que ya es Movimiento Ciudadano, PT, Morena, PRD, en fin, nos podamos sentar y digamos, oigan, pues tenemos que hacer una sola cosa. Aquí es donde se va a ver quién está respondiendo a quién hay interés, porque si no hay interés o grandeza para que tengamos una sola posición, entonces ya no le digamos al país que somos los que tenemos más autoridad moral. ¿Por qué? Nos va a preguntar el pueblo, bueno, si ustedes, si nada más están viendo cada uno que le interesa, ¿verdad? Entonces, al día siguiente a la elección habría que sentar y decir, a ver, vamos a hacer una sola cosa, porque el objetivo mayor es derrotar al PRI. Oye, pero es que son antipristas y los odian. No, no es un tema de rencor al PRI, es un tema que tenemos que cambiar el rumbo del país, llevamos 25 años sin crecer, tenemos cada vez más pobres y el país va de mal en peor. Es la verdad. El PRI dice que no, pero la verdad ahí está, es su objetivo. Para Frontera.info con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jorge Valencia.